Cuando Sears tiene una venta de Labor Day, es mucho más que una gran venta. Encuentra toda la ropa Canyon River Blues, la que te queda tan bien, ahora toda en oferta. Aprovechala tú también. Cuando Sears tiene una venta de Labor Day, es más que una gran venta. Con ofertas en todos los electrodomésticos, computadoras y todos los equipos de sonido y de video. Aprovecha la gran venta de Labor Day en Sears.